Que está muy bueno porque decís, bueno, sí, llega un momento que al final te tenés que entregar como para decir, bueno, es un hobby y demás. Pero cuando estás muy relacionado con el arte, siempre le buscás la quinta pata, como quien dice, ¿no? Para decir, no, no, yo voy a seguir sosteniendo esto porque amo el arte, pero fíjate que terminaste hablando de una plataforma. Cuando vos me hablas de plataforma, a mí lo que me pasa como padre de un niño que va al colegio, bueno, papis tienen que pagar la plataforma, ¿me entendés? Y es como que todo una formación nueva con el tema de la tecnología y demás. Pero qué bueno lo tuyo, saqué esta deducción, dije. El tipo crea una plataforma, la usa para el alumno, para que participe de eso. El chico se engancha en eso y automáticamente le deja las puertas abiertas para que digan, bueno, y podemos seguir por este otro lado. Es maravilloso. Mirá, te cuento, tenemos que derribar en nuestro país muchas estructuras y tenemos que crecer mucho mentalmente para poder aceptar ciertas formas de conocimiento y empezar a aceptar lo interdisciplinario y el arte como recurso pedagógico. Esto no es una novedad, no lo inventé yo. Se lleva a cabo en muchas universidades, en España, en México, en distintas partes de Europa, en Estados Unidos. El e-learning está avanzando. Es una realidad. Lo interesante es encontrar el arte en cualquiera de sus formas. El cine es un excelente recurso pedagógico. Yo he realizado ciclos de cine para estudiantes de medicina y me decían, ¿cómo puedes explicar una ciencia a través del arte? Es que tienen muchísimo en común. Qué bueno lo que traes. En el día de ayer disfrutamos algo muy especial, muy especial con Avalle. Y hablábamos de esto, ¿no? De que cuántas cosas al cine se podrían llevar y que sean... No sé si cine, porque hoy por hoy, ¿entendés? Una serie en Netflix, Garpa también, ¿me entiendes? Entonces por ahí digo, che, ¿te imaginás? O sea, teniendo los recursos que corresponden y demás. Pero digo, ¿cómo a nadie se le ocurrió hacer el Martín Fierro? ¿Me entiendes? O sea, una historia que para nosotros significa tanto, pero desde la historia real, tal cual contada y experimentada por un José Hernández, que era un tipo que estaba caliente con el gobierno, caliente con la situación, caliente con la matanza de los aborígenes y un montón de cosas, de decir qué aprendizaje, ¿no? Y esto cuando vos se lo transmitís a los pibes, contándoselo como una película, y te hablo de esto, contándolo como una película, no que lo invitas a ver una película, el pibe, viste, queda como apasionado con todas estas cosas, hasta el punto que el lunes volvió uno contándome de que estuvo en el cementerio de la recoleta, y dice, a que no sabe a quién vi, me dice. Y vino re emocionado el lunes al colegio. ¿A quién le digo yo? Me dice, vi la tumba de José Hernández. Me dice, pero con emoción, me lo dijo el pibito. ¿Me entiendes? Estoy hablando de nenes de 11 años, ¿me entiendes? Y yo digo, ¿qué? Pero ahí está el arte. Ahí está el arte este que me estás trayendo vos ahora, ¿me entiendes? Bueno, son las nuevas tecnologías. Y un poco también, respondiendo a lo que me consultaba Carlos un poquito antes en la nota, acerca de la revista. La idea también es esa. Qué guay. La revista digital, que le estamos dando impulso entre los docentes de la plataforma, también la edito yo, yo hago la dirección de contenidos, y me parece que lo interesante y a través de lo cual buscamos diferenciarnos es justamente eso. Lo que decías vos recién, impulsar un lugar para pensar y debatir. Porque vivimos en un vértigo tremendo por estos tiempos, y a veces justamente encontrar, en ese relato tuyo recién, la inquietud de ese chiquito, bueno, justamente encontrar esa singularidad y a través de ese lugar en donde frenar un poco, frenar un poco la velocidad y detenerse a pensar, a leer, a debatir, a intercambiar. Entonces me parece un lugar importante la revista como para darle el espacio que se merecen artistas independientes, artistas emergentes. Y bueno, me parece que yo, en lo personal, a través de la sección de entrevistas que llevo adelante, eso es lo que busco, darle esa mirada distintiva a esas historias que son muy maravillosas y están buscando ser encontradas, ¿no? Sí, aparte, Maxi, otra cosa, ¿no? Estaba escuchando atentamente el diálogo que mantenías acá con mi compañero de micrófono. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esta teoría de separar el arte de la vida real? Si ambas abrevan unas a otras, con lo cual esa dicotomía que es, ah, vos estás con el arte o estás con las cosas diarias del laburo, todo tiene que ver con todo, uno abreva del otro. No, absolutamente. Esta historia de separar, recién ustedes estaban hablando y yo sonreía, porque a quién de nosotros no nos preguntó nuestro viejo o nuestra mamá en algún momento, ah, bien, ¿vas a estudiar teatro? ¿Y de qué vas a vivir, no? Claro. Algo muy, digamos, a todos que estamos en la rama del arte, en la comunicación, de una u otra medida, siempre esa frase, o cuando le decís a un amigo, ah, yo soy, no sé, artista, plástico, escritor, ah, ¿y de qué laburás? Claro. Es como esa dicotomía que se presenta, que nosotros, vos bien lo dijiste, tenemos, somos los encargados de hacer entender que no hay separación, es imposible, que no se puede separar, ¿me entendés? Es como separar la salud física de la salud mental, ¿no? Es como separar la salud mental. Es como separar la salud mental. Es como separar la salud mental. Es como separar la salud mental.